Federico García Lorca Canción en sueño y confusión Fue una noche plena de lujuria, noche de oro en oriente ancestral, noche de besos, de luz y caricias, noche encarnada de tul pasional. Sobre tu cuerpo había penas y rosas, tus ojos eran la muerte y el mar, tu boca, tus labios, tu nuca, tu cuello, yo como la sombra de un antiguo mar. El sueño de las telas de argel y damasco perfumaba lánguido nuestro corazón, tus trenzas decían una melodía sobre las estrellas de tu gran pasión. Después, el mordisco, el beso incoloro, el roce apretado de carne en olor, una sombra vaga de vago consuelo y las almas locas en rojo sopor. Antonio sublime lloraba en el cielo, Martino cantaba cantos con dulzor, las nubes se iban tristonas con duelo y las almas lúbricas miraban al no. Toda la locura de los días dulces se llora en las noches del estío feroz, se llora por ansias de amor a que no llega, se sufre por carne vista al overliós. Y llega la noche negruzca y callada, y llega la carne con fe y esplendor, y llega el placer con el dulce extravío, mas ¡ay! que la muerte llegó y el dolor. Wether huye trágico por la negra senda, Nerón ríe sangriento sobre vil león, Larra está callado con luna en los ojos, Isabel se esfuma sobre al lado son, Mahoma reposa sobre carnes blancas, Luis Gonzaga aspira a la infinita flor, Barbarroja besa al oído en su alma, Rubén el Magnífico merodea en luxor, y sombras y sombras y luz y silencio, y besos y manos y nieve en fulgor, y risas y llantos y carnes en aguas, y Venus y Carmen y ojos de almanzor. Las almas ardientes se besan cansadas, las telas se llenan de vida y sudor, un hálito acre de tierra mojada, y más abrazarse, y más luego el son, y el sueño se acaba entre ramerías, de hojas de parra y un sufrío sereno, las caras muy pálidas, los ojos cerrados, reposada el ánima y horror agadeno, el mundo imponente sigue su carrera, los hombres son el incidente banal, los sueños son la vida de sabios y diamantes, el que sueña se adueña de la luz fantasmal, y aquel que recorra la enorme llanura, sin soñar, pensando en el más allá, que se quede blanco sobre blanca albura, o que un cuervo horrible lo trague moraz. Yo estaba triste frente a los sembrados, era una tarde clara, dormido entre las hojas de un librote, Shakespeare me acompañaba, el sueño de una noche de verano, era el librote, estaban descansando en la tierra los arados, y esa tristeza humana, la tristeza de aquellos armatostes. Dormidos junto al agua, que hermosas son las nubes del otoño, lejos los perros ladran, y por los olivares lejanos aparecen las manos de la noche. Mi distancia interior se hace turbia, tiene mi corazón telas de araña, el demonio de Shakespeare, que ponzoña me ha vertido en el alma, casualidad temible es el amor, nos dormimos y un hada, hace que al despertar nos adoremos, al primero que pasa. Que tragedia tan honda, y Dios, que piensa, se le han roto las alas, o acaso inventa otro aparato extraño para llenarlo de alma. ¿Será Dios un artista medio loco? Dame, San Agustín, tus manos pálidas, y tus ojos de sombra y tu llama. Estas flores tranquilas de la acequia, son como mis palabras frutas, para los dientes de los aires, y después para nada. Y esa encina que casi tiene boca y brazos y mirada, dejará ya a hiedra de su espíritu, para hundirse sin alma. Y luego el corazón, ¿de qué nos sirve? Para dejarlo en una senda larga, colgado en otro pecho, o enterrarlo bajo la nieve blanca, cuando sentimos sobre nuestra frente, el frío de las canas. ¿Qué lejos está el monte, amigo William? ¿Me escuchas? Sí, las ramas secas de los árboles, suspiran en silencio sobre el agua. ¿Cuánta sombra, Dios mío? Ya me acuerdo de ti, ya la esperanza, como una florecha, su polen de oro, sobre mi frente mala. Gracias, Señor. Dos sombras silenciosas por el camino pasan, una es el geniecillo de Descartes, la otra sombra es la muerte. Yo siento sus miradas, como besos de plomo sobre mi piel, si han callado las ranas, ya se alejan. ¡Ay! ¿Cuál es el camino que conduce a mi casa? ¿Es este, es aquel o esa vereda? ¡Qué confusión! Las ranas empiezan muy piano en sus canciones, todas desconcertadas. Y ya donde se cruzan los caminos veo sobre la montaña, una caricatura de la esfinge, riendo a carcajadas. Luego pensé en mi habitación a solas, y al calor de mi lámpara. Todos vivimos en el bosque negro, que Shakespeare se inventara. Hay quien se siembra lirios en el pecho, y le nacen ortigas. Hay quien canta creyendo que es Alondra matutina, y está muda a su flauta. Pero, Señor, ¿el corazón es cosa tan frágil y tan falsa? Pienso serenamente en mi tristeza, es ya la madrugada, y veo en cada silla de mi cuarto, sentado un gran fantasma. Canciones verdaderas Siento que toda el alma se me cuaja en otoño, mi juventud se torna tristeza matinal. La nieve del ensueño ha tapizado el noble jardín donde brotaba mi fuente pasional. Tu figura de oro aún la guardo en el pecho, tenías el aroma del cielo sobre el mar. Al mirarme dejabas sobre mi carne estrellas, y fábulas de aromas que inician un besar. Te fuiste es para siempre, se clava tu figura sobre mi pecho débil, como un dulce puñal. Sobre mi frente tengo desconchones de luna, grietas de pensamiento, yedras de lo fatal. Soy un apolo viejo, húmedo y carcomido, blanco, donde cupido agotó su carcajo. Mi templo está lejano y mi rosa marchita, la carabela negra de la sensualidad. Va sin velas ni remos con Venus afrodita, hacia el reino sin nombre de la esterilidad. Que se cortan las rosas, navegante, no sigas, que es la voz de la muerte, ese vago cantar. Estás dormido y mudo, a la sombra no miras, y es un corazón viejo toda estrella polar. Las palomas llegaron blancas y silenciosas, por un momento toda mi alma fue un palomar, y en vez de blanca pluma y cálices de rosa, encontraron tristezas y espinas de zarzal. Mi campana les dijo que yo era sombra negra, nube llena de tarde, pena de catedral. Y se fueron diciendo somos la primavera, el grito de la aurora, la alegría inmortal. Navegante, no sigas por el mal de tu noche, que la yedra ha cegado mi fuente pasional, que se cortan las rosas, que no siento las voces del amor, oh barquero medroso y fantasmal, y el barquero te llevo hacia la luz del cielo, y el alma navegante, llévame hacia la paz. Que tristeza tan honda, tengo el alma perdida, mi juventud se torna tristeza matinal. Ay de mí si a la tarde no tengo rosas vivas, ay de mí si la yedra cubre mi manantial. Canción, ritornelo, al sonar la aurora, ay de mi amor, al llegar la noche, ay de mi amor, esto a solas canto, llorando al color, al sonar la aurora, ay de mi amor, canto, dolorosos días de llanto y de muerte, inquietud conforma, con ritmo y olor, las adelfas blancas de mi fantasía, derraman amargas toda su ironía, sobre la azucena de mi corazón, dolorosos tiempos de la gran sonata, que canta el piano de nuestra ilusión, tonos azulados en gris y escarlata, que bañan las carnes con su vaga plata, de lejanos ojos, de luz y oración, dolorosas quejas de nuestros destinos, caminando tristes por la inmensidad, calices de noche, en donde se escancian, las torturas fuertes de nuestra importancia, en la bruma opaca del no y del allá, dolorosas penas, las de nuestros cuerpos, hechos con la tierra del gran arenal, flores infinitas con alma sangrienta, parques nebulosos donde pan se asienta, en ramadas vagas de eterno panal, mármoles con vida, desechos y rotos, por el aire fresco del no se sabrá, pesadumbre ígnota sobre luz y sombra, que la muerte barre con su negra tromba, al son de las horas que vienen y van, dolorosas penas de nuestros sentidos, cuyos ideales nunca poseerán, perfumes, mujeres, colores, sonidos, son místicos fuegos que están escondidos, mariposas rojas a nuestra ansiedad, en la noche oscura se encienden las llamas, la morada entona su fría canción, los senderos abren las rosas del sueño, los poetas montan sobre el clavileño, llorando angustiados por tener razón, las divinas brujas de nuestras conciencias, vuelan por los aires con suave clamor, las ocultas voces de los soñadores vibran en lo oscuro, dando resplandores, que son las verdades de vida y de amor, Cristo mira dulce a Buda y Mahoma, Satanás sonríe al beso de Dios, el odio se esconde por miedo a la luna, los hombres sin fuerza sumidos en bruma, meditan callados hasta hora de sol, dolorosas penas las de nuestros cuerpos, interrogaciones que no tienen fin, templos solitarios con un peregrino, que duerme encantado por extraño vino, hasta que traspase el perdido confín, dolorosa ave nuestro pensamiento, con alas enormes para divagar, pero que no puede y vuelve aterrada, al ver el eterno jardín de la nada, tumbas de existencias, de espíritu mar, caminata horrible la de nuestras vidas, sobre lagos trágicos de azul y coral, nuestra alma suspira a todas las mujeres, porque ellas poseen el licor de cíteres, única dulzura de este ronco erial, dolorosa estancia de nuestros amores, inefable estado de angustia y temor, sueños melancólicos de felicidad, crepúsculos de ámbar sobre soledad, flautas de silencio con ronco tambor, ojos colosales dentro de uno mismo, carnes hechas, podre y cielo y dolor, almas con mil luces de piedras preciosas, fuego convertido por Venus en rosas, estrellas errantes en mares de olor, las campanas suenan, la alborada luce, el cisne fantástico de la vaguedad, va dejando penas, va dejando flores, que aspiran los hombres llenos de temblores, mientras los abismos cantan la impiedad, dolorosos días, dolorosas noches, dolorosas horas de la eternidad, dolorosas vidas las de las personas, trágicos rosales, fúnebres coronas, millones de eterno, ansias de unidad, dolorosas lunas, dolorosas calmas, dolorosas almas que desean al sol, nardos gigantescos en pozos de anhelo, sombras asustadas que vagan con duelo, doloroso mundo sin luz ni arrebol, cuando detendremos nuestra cabalgata, cuando del inmenso surgirá la voz, dolorosos días, dolorosas horas, dolorosas vidas las de las personas, que aguardan dolientes la terrible hoz, ritornelo, al sonar la aurora, ay de mi amor, al llegar la noche, ay de mi amor, es tu a solas canto, llorando al color, al llegar la noche, ay de mi amor. Parques en otoño, romanza con palabras, porque el parque en otoño, las almas han pasado, las almas de otros siglos que esperan renacer, las sombrías lloraron sus nieves funerales, las rosas de la muerte volcaron sus panales, sobre la paganía de aquel atardecer, las hojas modularon las lanzas dolorosas, un apolo de mármol a una rosa miró, el violín de los sueños, entonó hacia poniente, la imposible canción de una vida inconsciente, torre de azul romántico que nadie consiguió, los parques en otoño son jardines de almas, que al pasar operaron genial transformación, dieron a la floresta el tinte amarillento, que en las tardes murmura monótono memento, por los hombres que sufren la enorme sin razón, las desnudas estatuas se tiñeron de grana, las fuentes fueron ámbar de rosa encantador, el corazón brumoso de un amor escondido, se aposentó en el parque como mago perdido, que busca el relicario del gris y del dolor, el otoño es lo vago, lo lejano, la bruma, es como una invisible romanza de color, que la orquesta vibrante de la tarde muriente, desgrana suplicante, al aire lentamente, mientras la luz se borra con pausado temblor, en las frondas de oro se adivinan las carnes, de mujeres, de siglos en que el amor triunfó, tras las ramas rojizas el poeta suspira, por María, por Celia, por Luisa, por Elvira, cuyos bustos suaves un camafeo copió, el otoño es el alma de enorme clavicordio, que lo pulsa Mozart con tres siglos de edad, el otoño es tragedia borrosa que se irisa, el otoño es un llanto luminoso y la risa, que nos envían las musas momificadas ya, el otoño es el fuego del gigante incensario, que perfuma a las almas que desean la luz, el otoño es la copa de una miel dolorida, donde liban las almas cansadas de la vida, en su seno descargan los enfermos su cruz, los parques otoñales suenan a clavicordio, toda la maravilla de la edad que pasó, desfila silenciosa por entre la floresta, caballeros y damas que van a la gran fiesta, con rosas del rosal que jamás floreció, por el parque en otoño sus almas han pasado, sus almas de otros siglos que esperan renacer, las sombrías lloraron sus nieves funerales, las rosas de la muerte volcaron sus panales, sobre la paganía de aquel atardecer. Elogio a las cigüeñas blancas, inmaculados pájaros que encierran un enigma, veletas de las ruinas plenas de sol y hiedra, esfinges inquietantes de ritmo seco y duro, fantasmas siempre fríos en la cresta del muro, cuyas almas a tiempo que tragose la piedra, enamoradas fieles de la eterna pereza, durmientes adivinas de gran felicidad, cálices blanquecinos llenos de indiferencia, que no sienten la muerte, ni el amor, ni la ausencia, negras serpientes trágicas que muerden sin piedad, solitarias que miran a una luz infinita, con la extraña cabeza echada sobre el seno, y las alas plegadas ante las horas mudas, amando de igual suerte a Cristo que al Viljudas, apreciando lo mismo a la rosa que al trueno, raras aves extrañas que vivís en la nada, ejemplos sapientísimos para la humanidad, maestras del olvido, que buscáis en las torres las cercanías del cielo, y los grandes acordes que claman las campanas mensajeras de paz, severas aristócratas con el gesto de mármol, místicas del ensueño, amantes del pasado, artistas que posáis con perfiles románticos, haciendo en los picados equilibrios satánicos, con una zanca al aire y los ojos cerrados, evocaciones pálidas de lejanos orientes, hermanas del dios Ibis que el Egipto adoró, moradoras de almenas de las reales mansiones, que vivieron guerreros más fieros que leones, aves de rosas y blanco que nadie comprendió, inmaculados pájaros que encierran un enigma, actitudes promizas sobre un fondo de olor, sois interrogaciones de la naturaleza, a pájaros, terviches llenos de gentileza, a pájaros divinos sin gracia y sin amor, cigüeñas musicales amantes de campanas, oh, que pena tan grande que no podáis cantar, vuestro canto sería un grito dulce y fuerte, que llenara la vida y llenara la muerte, oh, que pena tan grande que no podáis cantar, yo os amo con dulzura, porque os veo paradas, con el alma de Egipto en vuestros corazones, yo os amo porque os miro serenas y seguras, lo mismo en las llanadas que en las grandes alturas, sin que os barra el impulso del río de las pasiones, inmaculados pájaros que encierran un enigma, actitudes promizas sobre fondo de olor, sois interrogaciones de la naturaleza, ah, pájaros, terviches llenos de gentileza, ah, pájaros divinos sin gracia y sin amor, tardes estivales, son en las honduras los pueblos como faros de nieve sobre un mar, nubes de gris y rojo como pechos de aves, vibraciones ardientes sobre cielos suaves, aguas estancadas, inmenso dormitar, tardes estivales, soledad dorada, caminos silenciosos, cintas de claridad, alamedas verdosas en fondos pasionales, acordes de oro vivo parecen los trigales, inquietante quietud, raro tono de far, tardes estivales, triunfo de la carne, el amor, yacanoso cruza el campo veloz, en el fondo sangriento de oros deslumbrantes, se abrazan pan y ven los cercados de vacantes, llantos y cantares, sonidos de la hoz, tardes estivales, besos de morfé, la queda sonó lenta con ritmo aplanador, en el aire se notan temblores como olas, la luz canta vibrante con tono de amapolas, guitarras dolientes, cópula de dolor, tardes estivales, romanza de trompas, las almas abrumadas se sumen en sopor, los recuerdos se agolpan en las pálidas frentes, y los hombres llorosos clamorean vehementes, mujeres lejanas, en sueños de amor, tardes estivales, cantos de imposibles, la templanza se duerme y reina la pasión, se diría que nadie piensa en la blanca luna, ni en Chopin, amoroso, ni en Schumann, que se esfuma, como luz en sombras, roja, desolación, tardes estivales, carne, carne y carne, las estrellas fuertes de los grandes deseos, iluminan gloriosas, llenas de somnolencia, a los dulces mancebos, heraldos de impotencia, que ríen eternos, hermosos y feos, tardes estivales, rosal amarillo, los campos silenciosos, la muerte por doquier, corazones amantes en rutas dolorosas, angustioso desfile de las horas penosas, atroz cabalgata del hoy y del ayer, tardes estivales, la lujuria se esconde sobre vuestra calma, el ánfora grandiosa de vuestras inquietudes, al derramar se mata las azules virtudes, calurosas tardes, naufragios del alma. La noche, nada turba el silencio en las noches, las sombras tienen miedo del blanco amanecer, sonata en re menor con sordina, las sombras tienen miedo a la luz diamantina, horas de bacanal y de placer, nada turba el silencio en las noches, la quietud hendeliana va apagando los ruidos, y aunque los ecos ansíen cantar, las penumbras lejanas impiden modular, los cromatismos de sus sonidos, nada turba el silencio en las noches, las leyendas de muertos despiertan horribles, la lechuza bebe en sus lámparas, el miedo y los sueños derraman sus ánforas, sobre tristes rutas de imposibles, nada turba el silencio en las noches, teatros sangrientos de escenas diabólicas, con protagonistas celestinas, burladoras geniales de cosas divinas, luz de mujeres melancólicas, nada turba el silencio en las noches, leprosas alcahuetas con ojos vacíos, con bocas indientes y fumando, recorren las sucias callejas blasfemando, entre canciones y desafíos, a veces las arrastran del pelo, comitivas feroces de amor y perversión, dejándolas sobre muladares, y ellas se revuelcan al son de los cantares, en la pobredumbre de su pasión, vuelven a sus casas y perdonan, porque saben muy ciertas lo inútil del odiar, graves mujeres cuya idealidad, la base de la vida destrozó sin piedad, mujeres que el amor hizo penar, hambrientas de placer y de besos, juventudes ardientes que el oro fascinó, mamadoras del macho cabrío, flores que murieron en el vergel sombrío, sexos sabios que el amor traicionó, salve celestinas aplanadas, antiguas gozadoras del licor infernal, salve viejas comadres de Satán, salve despojos de bárbaro y cruento huracán, pestales en la hora vesperal, salve celestinas angustiadas, sacerdotisas fieras de extraños momentos, pastoras de rebaños trágicos, eunucas y abogadas con artes mágicos, formidable terror de conventos, salve celestinas despreciadas, almas valerosas en mundo de mentiras, enemigas de la hipocresía, estrellas de luz velarán vuestra agonía, para libraros de eternas iras, intérpretes de dramas de carne, en profundos tugurios con luces de Rembrandt, sabedoras de grandes misterios, y filtros que fabrican en los cementerios, cuerpos que Goya miró con afán, hermanas de brujas medio evales, apañadoras de los viejos hechiceros, que buscan la piedra filosofal, comerciantes del semen en su ruta fatal, almacenes de flechas de eros, salve comadronas de mil partos, en las noches tremendas de viles festines, las sombras de sangre se purpuran, las voces clamorean y espantosas juran, y viejas llegan a negros mastines, la noche es la eterna celestina, en su seno se forja toda la humanidad, la noche es la gran encubridora, en su seno brota la idea tentadora, que crece dolorosa en soledad, nada turba el silencio en las noches, azul silencioso profundo, sin profanación, los niños sueñan cuentos de hadas, el ambiente es helado como en las nevadas, doloroso silencio sin canción, nada turba el silencio en las noches, las voces y gritos son de lejana bacanal, no rasgan las potentes negruras, donde danzan las prostitutas más impuras, sumidas en rojizo cenagal, nada turba el silencio en las noches, terciopelos de luna con alma colosal, ocultan nuestras almas divinas, en las calles sin luz ofician celestinas, y suspira mi corazón fatal, nada turba el silencio en las noches, las sombras tienen miedo del blanco amanecer, sonata en re menor con sordina, pronuncia la mañana hundida en neblina, horas de bacanal y de placer. Ritornelo, enclave de fa, todo pasa menos el corazón, silencio y dulzura, ay, mi cándida y dulce ilusión, mujer de azul cristal, nunca llegaré a mirar sus ojos, bruma y agua nácar, soles y mis únicos espejos, nada turba el silencio, religiosidad astral, corazón sin amor, sendero sin rosales, música funeral, todo pasa menos el corazón, vive eternamente, ay, mi cándida y perdida ilusión, todo gris eterno, ay, las novias de la imaginación, paisajes ocultos, la copa enorme de miel y pasión, se esfumó en las flores, ay, mi lejana y pristina ilusión, dorada paloma, todo pasa menos el corazón. Gracias. 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 Gracias.